¡Hola, queridas! Soy yo, Primavera. ¡Oh, qué maravilloso! Están justo a tiempo para una feliz ocasión. La princesa Aurora ha despertado del hechizón de la malvada Maléfica. Y ustedes están invitadas al castillo a una gran celebración. ¡Qué bueno que esa bruja Maléfica no irá! Siempre se aparecía y lanzaba sus hechizos en el peor momento. Solo para arruinarles a todos la alegría. Bueno, no pensemos en eso ahora. Es momento de bailar y divertirse. Diviértanse bailando, majestades. Pero recuerden, la magia de Maléfica es muy poderosa. Y aún puede aparecer sin lanzar un perverso hechizo. Si lo hace, deben dejar de bailar de inmediato y suavemente caer al suelo en un profundo sueño. Seleccionen la flecha al final de la pantalla para comenzar. Y escuchen las instrucciones de primavera. ¿Escuchan la música? Eso significa que es momento de bailar. Bailemos y celebremos con la princesa Aurora. ¡Vamos! ¡Únanse a la fiesta! ¡Oh, Maléfica está lanzando un hechizo para dormir! Eso significa que todas deben dormirse, duerman. Todas a dormir. Pero yo las hechizaré para que tengan dulces sueños. ¡Despierten, pequeñas! ¡Despierten! Flora, Fauna y yo hemos roto el hechizo. Ahora pueden bailar. Todas a bailar. A bailar un poco más. Maléfica, me hace enojar mucho. Temo que tendrán que dormirse ahora, pequeñas. Duerman hasta que yo pueda despertarlas. Despierten, despierten, despierten ahora. Logramos echar a Maléfica de aquí. El baile continúe. ¡Oh, esa anciana llena de arrugas! ¿Por qué no puede entender que no es bienvenida aquí? A dormir otra vez. Encontraré la manera de despertarlas. Así sea lo último que haga. Hora de despertar, mis pequeñas. Son libres de bailar y divertirse de nuevo. ¿No les parece grandioso? Otra vez no. Vaya que es una vieja. Despierten, despierten. Regresen de su sueño y bailen nuevamente. Diviértanse. ¡Ay, no! Algo tiene que hacerse con esa vieja bruja maléfica. Duérmanse ahora. Duerman mientras se me ocurre un plan. Despierten, dormilonas. ¡Vamos, arriba! Flora, Fauna y yo hemos mandado al príncipe a encargarse de maléfica de una vez. Así que ahora bailemos con verdadero gozo. ¡Vamos, arriba! Gracias por ver el video.